Y ya compramos el pollito para el almuerzo, así que aquí vamos continuando por la carretera troncal del norte para entrar a Cantón El Rosario, un cantón de acá de San Ignacio, ya unos 5 minutos de la frontera El Poi Y pues ahí vamos a ingresar a ese lugar, desde ahí pues comienza la caminata Va a quedar un poquito largo el video, pero les quiero ir compartiendo porque así pues tienen mayor información por si ustedes quieren venir solos, sin guía, para que más o menos tengan una idea de cómo es la entrada y todo eso Miren ahí están los palillos secándose, miren los palillos para los chocobananos Ahí están secándose, ya que en esta zona producen bastantes palillos para los chocobananos Así que ahí pues me imagino que los ponen a secar, después los han de lavar Ya para empaquetarlos y poder comercializarlos Esta zona es bien bonita, bien fresca, un clima bastante agradable Wow, y por ahí como que hubo un accidente, miren Ahí está una camioneta que le han pegado un buen bombazo, miren Wow, que trancazo le han dado Y le han dejado hasta sin placa, pues le han quitado la placa Bueno, así que Aquí vamos llegando a la curva del río Jupula Así se llama por acá Miren al fondo las hermosas montañas, bien bonitas Que se pueden observar en este lugar Por aquí también está un turicentro que se llama Jupula Igual que el río que pasa por acá Y ya pues vamos llegando a la entrada A Cantón El Rosario Así se llama acá, Cantón El Rosario De San Ignacio, carretera troncal del norte Un lugar bien bonito, un cantón bien bonito Ya les hemos compartido videos de ese lugar Y pues ya vamos llegando a la entrada Es exactamente acá, miren, en esta curva Aquí pues hay que ir a la derecha Exactamente donde antes había un lugar que se llamaba Compostela Y pues aquí nos vamos a meter Esta es la calle que nos lleva para Cantón El Rosario Y pues aquí vamos para adentro Así que aquí vamos en camino para Cantón El Rosario Saluditos a los que son de acá, de Cantón El Rosario Como les digo, este video va a quedar un poquito largo Pero les quiero compartir ahí la entrada Yo sé que a algunos les va a dar gusto ver Las calles de acá de Rosario Algunos pues que están lejos en el extranjero Y extrañan estos lugares Y por alguna razón no pueden venir Ahí se los vamos compartiendo Aquí está la entrada Compostela, miren Este negocio pues lo cerraron ya hace un par de años No sé qué pasó Pero lo cerraron Así que ahí vamos para El Rosario Cantón El Rosario Y pues allá hay bastante señalización Para que no se vayan a perder Si usted quiere venir pues sin guía Ahí está la entrada, miren Compostela Yo creo que hoy sí ya volvieron a habilitar Porque veo que entran vehículos Yo creo que ahí pues hay personas que compraron terrenos Y ahí tienen sus casitas, construcciones La verdad desconozco Cómo es la situación en Compostela Bueno, lo que sí les digo que Aquí vamos Llegando ya al centro de Cantón El Rosario Ya que desde acá pues inicia la caminata Para el famoso Peñón de Calla Huanca Todo esto pues pertenece Al municipio de San Ignacio Acá en Chalatenango Lugares hermosos De nuestro querido país El Salvador Este cantón me gusta mucho Porque está entre montañas El lugar es bien bonito Y lo bueno que es bien fresco Aquí hay dos atracciones turísticas El Peñón de Calla Huanca Y las cascadas El Salto de la Golondrina Así se llama Ya les hemos compartido el video De los dos lugares Pero la Peñón de Calla Huanca Ya tenemos como unos tres años De no venir Así que hace días Que estoy con ganas De querer caminar Echar un poquito la gordura ahí Así que hoy sí Nos decidimos a venir Después de las votaciones Fuimos a votar Bien rapidito Votamos y De ahí nos venimos Para acá miren Así que aquí vamos Llegando ya al centro De la comunidad De Cantón El Rosario Bueno así que seguimos Nuestro recorrido Ahí miren Está un rótulo de alto Y aquí nos vamos A la izquierda Ahí están los rótulos Miren Cascada El Salto de la Golondrina Y el Peñón de Calla Huanca Así que continuamos acá Por la derecha Y después vamos a hacer Una izquierda Les voy compartiendo La calle Para que no se vayan A perder Y vean también Como es la calle Ya que en la calle Pues Sube vehículos pequeños Creo que suben Vehículos sedán Así que miren En el fondo Se ve la Peña Calla Huanca Miren allá Se ve el fondo Hasta allá Vamos a subir Y pues este Es otro de Villo Acá nos vamos Para una zona Donde pues Ahí es como Un lugar turístico Ahí pues Se puede dejar Para el vehículo Hay mesitas También para ir a comer Hay bastantes árboles Así que el lugar Está bonito por ahí La calle acá Así está un poquito Estrecha Y pues a ver Si nos pasamos Llevándole A la espera Ese carro A ver si me va Ahí vamos Está algo estrecha Las calles Bueno Ya podemos pasar Así que Este es Cantón El Rosario Mis amigos Vamos a ver Quienes conocen Quienes son De por acá En camino Para la Peña Calla Huanca Así que ahí vamos Subiendo por esta calle Empedrada Hasta acá miren Suben carros sedán Porque ahí se ven Unos carritos sedán Así que Si se puede subir En carros sedán O también se puede venir En motocicleta Miren Hasta acá Así que esta es la entrada Para el Peñón De Calla Huanca Para el Peñón de Calla Huanca Allá se ve al fondo Qué bonito Cómo se ve el Peñón Aquí hay más rótulos Miren Aquí hay más rótulos Se dice Hacia el Peñón de Calla Huanca Y el Salto de La Golondrina Así que no hay Donde perderse El lugar está Bien señalizado Así que no hay Donde perderse Para iniciar La caminata Ya les voy a enseñar Cabal El punto exacto Donde Se inicia La caminata Para ese Hermoso lugar Y pues para que vean Hay carros sedán Por acá Si pasan Vehículos sedán Allá viene otro Carrito bajito Miren Creo que es como Un Hyundai Solo que aquí sí La calle está Bastante estrecha Aquí sí creo Que no vamos a pasar Pero vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer una cosa Yo me voy a Me voy a hacer Más a la orilla Para que él se pueda pasar Yo me puedo meter A la cuneta Y él no Ahí está A ver si se puede Yo me puedo meter A la cuneta Porque anda Un carro alto Ahí está Ahí se va Ahí pasamos ya Le voy a dar Por atrás Porque hay un tubo También ahí De agua Planque de metal Pero se puede quebrar Ahí pasamos Así pues no nos arriesgamos Y pues llegamos Miren Exactamente Donde está Ese tanque Ahí está La calle Para irse A la peña Callaguanca Mira ahí está Ese tanque Cabal Ahí está el camino Desde ahí pues Se comienza La caminata Cabal Donde está este tanque Miren Y si ustedes Quieren ir a la cascada De la colondrina Pues continúan recto Ahí ese rótulo Salto De la colondrina Bueno nosotros Nos vamos a estacionar Por acá Y vamos a prepararnos Para iniciar La caminata Hacia ese hermoso lugar